Muy buenas chicos, hoy os traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión. Ya me estáis viendo aquí en una caja, ya estáis acostumbrados a que vengo abriendo cajas sorpresas, pero esta es la caja que me resulta más especial y más cariñosa del mundo, porque es mi cesta de Navidad. Hola, I want your love for Christmas. Y como vengo haciendo, siempre quiero abrir estas cajas sorpresas delante de vosotros. Así que si no queréis perderos detalles de mi caja sorpresa, de mi cesta de Navidad, quedaros todo el vídeo conmigo y vamos a proceder a abrirla, a ver lo que lleva. ¡Uy, qué nervios! Me encantan los regalitos. Bueno, 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 empezamos con Osanto, denominación de origen. Tiene pinta de ser vino tinto, no sé, vino, me encanta. Aquí tenemos una botella de Brut, de Cava, ¿vale? Tenemos otra botella diferente de Brut, de Cava. Aquí me aparece mazapanes. Bombones de chocolate. Sobrasada vegetal. No sé a qué puede saber una sobra asada vegetal, pero me pica la curiosidad. Galletas de chocolate con perlitas de chocolate. Y aquí tenemos dos sobrecitos de jabón, ¿vale? Seguimos, seguimos, seguimos. Chocolate a la taza. Para estas mañanas de frío que hacen invierno, la Navidad, que te levantas, que no tienes ni ganas de ir a trabajar y te tomas tu taza de chocolate. Ahí la tengo. Tengo otra botella de vino. Esta es vino tinto. Me huele a mí que la otra botella era como una especie de rosado, ¿vale? Otra botella de vino. En este caso, vino blanco. Joder, me voy a poner tibio, ¿eh? Como la creca. Biscotes de canela, ¿vale? Galletitas, no le voy a dar mucho menú porque me las cargo. Oye, pues sí que viene repletita. Surtido de mini turrones. Además, súper guay porque al ser mini turrones, te los vas abriendo uno por uno y te los vas comiendo uno por uno. Un gran acierto. Barquillos de turrón, riquísimo. Y ya está. Esta es mi cesta. Pues bueno, chicos, esta es mi cesta de Navidad. ¿Qué os ha parecido? A mí me encanta. A mí me traes que tenga vino para pasar la noche buena a la noche vieja. En la gloria. Y obviamente que nos faltan los turrones, ¿vale? Pues poco más, chicos. Espero que haya gustado el unboxing de mi cesta de Navidad. Y nos vemos en el siguiente video. Un besito.